Lente Regional, noticias y opinión. Con el Comité de Desastres del municipio de Florencia y la Cruz Roja Internacional, estamos adelantando unas capacitaciones en el momento a cuatro instituciones educativas del municipio, como lo son la Normal Superior, la Esperanza, Ciudadela Siglo XXI y Migani, donde tantos docentes y estudiantes están recibiendo capacitación para afrontar una eventualidad de un riesgo de desastres. Adicional a ello, se les hace entrega de un maletín con 32 elementos necesarios en caso de presentarse una situación de riesgo y una camilla. Eso queda para la institución educativa, pues todo esto en el marco del Comité de Gestión y Prevención del Riesgo Escolar de Desastres y dando cumplimiento a la normatividad, en el entendido también que nosotros somos sujetos que estamos presos en cualquier momento de nuestra vida, pues a que se presente una situación de esta, así que mejor que nuestros estudiantes y que nuestros docentes estén capacitados para saber cómo actuar en un momento determinado. Secretaria, ¿de cuántas horas es esta capacitación y la importancia para la comunidad educativa? Es una jornada de cinco horas, en ello hay práctica, hay capacitación, cómo usar los elementos que contienen, cómo transportar a una persona lesionada en la camilla, es prácticamente personalizado. Y pues nuestro agradecimiento es de la Secretaría de Educación Municipal, a la Cruz Roja Internacional y al Comité de Desastres del Municipio, quienes han permitido acompañarnos en todo este proceso. Bueno, pues muchas gracias a la Secretaría de Educación del Municipio de Florencia, Floral Basambrano, quien se refiere a las capacitaciones que se están realizando en varias instituciones educativas en lo que tiene que ver con la prevención de desastres y gestión del riesgo. Es la información que tenemos hasta el momento con la Cámara de Brian Giraldo, un informe de Jefferson Montaña para Lente Regional, Noticias y Opinión. Gracias. Gracias.